Mercedes Sofía González-Giraldo Mercedes Sofía González-Giraldo Mercedes Sofía González-Giraldo Mercedes Sofía González-Giraldo ¿Desde hace cuantos años usted vive acá en el playón? Bueno, yo, cuando nosotros veníamos al playón Y cuando yo vine que me quedé aquí en el playón fue en el año 43 Que fue que nos quedamos aquí Cuando eso eran unas casitas regadas, habían bastantes casitas pero regadas Y esto era un fundoy que un señor de Salamina Llamaban Francisco, Juan Francisco Orozco Que por eso es playón de Orozco Y bueno, cuando yo vine aquí ya yo encontré unas cuantas casas Por ahí como 30 casas quizás Y de ahí estuvimos aquí Era otra vida que tenía uno porque ahora vivíamos bien Nosotros venimos aquí cuando mi abuelo era agricultor Él se vino y fue buscando monte para... Y entonces nos quedamos aquí Venimos porque para regresar nos quedamos de una vez aquí Aquí me casé, aquí tuve mis hijos Y ya mi esposo lo enterré aquí Mis abuelos, me quedó mi abuela aquí y mi abuelo quedó allá en el Cerro San Antonio Y bueno, ya quedé yo aquí con mis hijos Contenta con mis hijos porque la familia de uno es el hijo Bueno, nos quedamos aquí Ya yo soy de aquí ¿Y a qué se dedicaban las personas antes cuando usted vino con su familia? Aquí con mis familia trabajábamos, pilábamos Como cosechaban arroz, maíz Y uno hacía el bollo, lo vendía El arroz lo pilaba, lo vendía Y así vivía uno Y era otra vida, no es la que tenemos ahora ¿Y desde cuánto cambió la vida acá en el playón? Aquí la vida cambió, sería desde que pasó lo que pasó aquí Una masacre Que uno se fue Después cuando venimos yo creía que iba a ser más unión Y yo digo que ha sido como desunión Porque ahora uno no era como antes Que uno salía, ay mujer préstame esto Regálame una yuquita O véndeme una yuca No se la vendían a uno, sino que se la regalaban Porque como estaba como Porque todo el mundo tenía su rosa Y ahora uno la vida la tiene más Más costosa Ahora las cosas más caras Uno iba a Piri High en burro Porque no había carro Aquí no había días Uno iba en burro, venía Y hacía las compras en Piri High El que tenía su ventorrillo Venía aquí Cuando yo vine encontré Ventorrillo Allá De la Casa de Mita Vivía José Papertú Con Antonio Noriega Tenían un ventorrillo Para allá en la esquina De la calle aquella La disjunta María Barrio Tenía un ventorrillo Acá de este lado tenía En el lado de la otra esquina Tenía Ana María Orozco Tenía un También Bueno y uno Para salir a comprar Por mayor a Piri High En burro Y unos caminos malos Uno salía en la mañanita De aquí Venía en la tarde De Piri High Llegaba aquí uno ya En la tarde En esos caminos malos Bueno y aquí nos quedamos Aquí conseguí con un Dino Esposo mío Un Dino del Piñón Nos conocimos Nos casamos Y vivimos aquí Tuvimos la La vida fue aquí Para allá Señora Sofía ¿Qué recuerda usted El día de la masacre? El día de la masacre Sí señora Yo recuerdo Que cuando yo Yo no estaba Aquí En el momento Me fui a bañar Cuando yo Yo dije El padre todavía no viene Vamos Me fui con una muchacha De allá Allá Un niñito De por la tarde Que veía Veía Pero nosotros No veíamos nada No sé bien Que Dios niñito Porque Nosotros lo que estábamos Era riéndonos Que este pelotón Estaba de la masacre Loco Poniéndole perex El siguiente día Como hasta ahora Y nos bañamos Como hasta ahora Acabamos Yo dije Cuando el padre venga Nosotros sentimos Porque tienen que hacer tiros Cuando oigamos los tiros Nos venimos Ella se llevó Unos trapitos Y los lavo Yo no llegué Porque Dios no Yo no sé El padre A lo que el padre venga Yo me vengo Para la casa Cuando yo llegué De allá De la quebra Esa era un poquito Más tarde Que ahora Ya Vamos que ya Los bautizos Habían pasado Ya estaban Era cocinando Los que se bautizaron Como allá en la casa Bautizaron La promotora Bautizó Un niñito Estaba de De nueve meses De ocho meses Ese día Le quitaron La vida Y el mismo día Que se lo bautizaron Quedó en pedaito Quedaron Le dejó tres Dos hembras Y el varón Y él tenía dos Con otra muchacha El hijo mío Bueno Cuando yo estoy abriendo Vengo de la crea Que estoy abriendo Los trapos Desmitieron la gente Allá en la casa De la esquina Que queda De la otra calle Vea Tenemos una reunión Allá Yo le dije Yo vine mojada De allá De la quebrada Bueno ahora voy A la reunión A donde En la iglesia Yo dije Bueno entonces Yo voy ahora Cuando yo llegué Yo le dije A las hijas mías Igual Y el padre Que es que No va Nos va a engañar Nos va a venir Júlia que se bautizó Vea Estaba Una picando Una pava Que habían matado Para hacer sancocho Yo le dije Júlia Deja que ya estamos Haciendo el sancocho Pues del niño El niño De María Calvo De la esquina La que vive allá En esta hilera Entonces Yo le dije Ah Pero yo está Regrino Ay que no hicieron Tiro No El padre Entró Y no se hizo Tiro Yo dije Ah Bueno entonces De una vez llegaron Vea Una reunión En la capilla Yo dije Ah bueno Déjenme cambiarme Y yo salía Cambiando Ahí mismo Las muchachas Se fueron Y yo no encontraba La ropa A coger porque El escaparate Lo desocuparon Y al bolear Una ropa En una cama Y entonces Yo buscaba Cuando llegó Ay como es Que usted no va Yo le dije Si yo voy Yo voy Pero esperese un momento Y yo salgo Y me tiré Para dentro Cambié Y salí para allá Cuando Yo salgo para allá Me atrasa Una niñita Una niñita De la señora De la esquina Ay madre Me cogió por allá Ah cuando yo iba Yo le dije Ay se me quedó La cédula Me iba a regresar Entonces Encontré Uno Yo le dije Ven a ver Un permiso Para ir a la casa Voy a la casa A buscar la cédula Ah bueno Vaya Cuando Yo arranco Me abraza La vela Ay madrina No Están robando Todo Están robando Todo Yo le dije Robando todo Amar Y le llevaron Todas las prendas Yo le dije ¿Cómo iba a ser? ¿Quién? Ay la gente Esa que está Por ahí Yo le dije ¿Y quién te dijo A ti? Ay yo que los míos Estaban en la casa Y yo me salí De la casa Y ellos estaban Cogiéndose Las prendas De mi mamá La vela Me tiene abrazada Y me dice El hombre Me dice uno Entonces De allá Bueno Y salí a enseñar De la casa Para Entonces le contestó Que yo le había pedido Un permiso Dijo No Ella va a buscar La cédula Ella va a buscar La cédula Yo le dije Ah entonces Yo le dije Mija, mija Vete, vete Para la casa Ella la verdad La dejé yo Para ellos Arranqué Para allá Cuando llegué Allá Seguida Me mandaron A meter Para dentro De la capilla Había uno Ah me pusieron En fibra Había uno Al costado Y decían ¿Pues a dónde? ¿Cuándo vino La guerrilla? Yo le dije Aquí no ha venido Guerrilla Sí señor Y yo le dije Que estaba parado Bueno aquí Ahí se mueven Y no dicen Y tienen el trillón De veranillo Aquí a parado Yo le dije Bueno no sé Porque yo no No he visto Entonces yo La pelada Se quedó Y yo me fui Me metí Para allá Ah me paré Entonces que Venían Dos muchachos En unos caballos Los coyeron Los pararon Amarraron Los caballos Allá en el frente Y entonces Yo no sé A los pedazos Cómo Porque Ya yo después A los pedazos El hombre parado Costado Tiene el trillón La guerrilla Del anillo Aquí a Prañón Yo le dije Bueno no sé Porque yo aquí No he visto guerrilla No No dice No dice Cómo fue que La palabra Que dijo Dijo una palabra Que yo no me acuerdo De la cabello Que les va a pasar Parece que fue Que dijo Y yo me paré Así como Tenían Tenían la fila Yo me paré Atrás Cuando Yo vi Que los cogí Cogieron A los muchachos Los pararon Una pared Una cerca De acá Mandaron A quitar La camisa Y los pararon Con las manos Puestas En la cerca Entonces Los iban llorando Ven tú Acá Corte de gallo Loco Corte Le ponían Apodo Y entonces Yo Entonces Nos mandaron Que nos metiéramos Para dentro De la capilla Cuando nos metimos Dentro de la capilla Se paró Uno en la puerta Y otro Se paró En la ventaja Las mujeres Que estaban Adentro Lloraban Bueno ¿Qué quieren Esas mujeres Que devuéramos La cabeza al santo? Señora Sofía Nos comentaba Que tenían A las mujeres Y a los hombres En la iglesia Y que un paramilitar Le iba a volar La cabeza al santo Al santo Estaba así Por la puerta Y por la ventana Había otro También Con Yo no sé Se veía ¿Qué era lo que teníamos? Si se veía Un fusil O Tenían Un arma Y entonces Yo Cuando yo vi Eso Yo estaba sentada En una Y yo vi De este lado Y yo le dije A una muchacha Y decía Ay mi madre Ay nos van a matar Y decía ¿Qué hace esa vieja Rezando ahí? Decía De la juana manueva Que estaba Donde dijo Yo le decía Milena cállate Que nos van a matar Por ti Nos van a matar Por ti La pedra Grisaba Ay Ay Que si cae En la boca Le vuelo La cabeza al santo Yo le dije Verás A ver En eso Dentro El hijo mío El mayor El marido De la promotora Le metió Y yo le dije Ay mi hijo de mi vida Ven Siéntate aquí Me dijo Él con la mano Yo le dije Ay En eso llegó El yerno El marido De la niña Madre Yo le dije Esa Siéntese aquí Él se sentó Al costado Y entonces De ahí Ya yo vi Que la gente Estaba como Saliéndose Y yo veía Yo veía Oscuro Era que habían Que prendido Las casas Y ver el humo Tenía uno A esos oscuros Y yo dije Bueno Yo me paré Yo dije ¿Dónde cogió Carlos? ¿Dónde cogió Carlos? Carlos salió Y yo dije Ay Dios mío ¿Dónde cogió mi hijo? Yo no me acordaba Del otro Ya estaría muerto Mi hijo Este Jórez Yo le dije Yo salí corriendo Y me paré En la puerta Entonces me salí Del atrio Y miré para la calle Cuando Cuando Lo de dónde viene Viene Martín Palacín Uno de los músicos Venía con una camisa Haciendo más Los mataron toditos Los mataron toditos Yo dije Ay ¿Qué dice? ¿Qué dice ese hombre? Que yo ni lo conocí Los mataron toditos Los mataron toditos Y yo me paré Así Me quedé viendo Ve a dónde viene El hijo mío Se agacha Yo le dije Ay ¿Qué le pasó a Dios mío? Yo decía que era Dios mío Y era la mujer Que ya la habían matado Yo le dije Ay ¿Qué le pasó a Dios mío? Bueno Dios mío Y lleva una Como que le dio una cosa Y la llevan Pan de Carmen Ruda La llevan para la casa de ella La casa de ella Es allá Y entonces Yo que veía Que la llevan para allá Y cuando vi Que quebró para acá Yo dije Ah ¿Cómo que es que le dio una cosa Y la llevan para el de Carmen Ruda Para que Carmen Ruda La vea No saben Aquella Carmen Ruda Se metaba muerta Entonces Yo salí corriendo Entonces yo me devolví Y cogí por aquí Por la calle esta Todavía esa casa No estaba allí Yo me metí Por un portillo Por un portillo Que ahí Eso estaba así cerca Me metí en paseo Y cuando me paré ahí Yo vi a Carlos Parado Yo le dije Él como que me dio Con el rabo en el ojo Cuando yo me paré Y me dice Vieja Me dejaron mis hijos huérfanos Yo le dije ¿Cómo dice mi hijo? Lo que oí yo Yo le dije Lo que dije Lo que oí yo Y yo Pero ¿A dónde? ¿A dónde está? De la inda está Pauliano Y yo le dije Carmen ¿A dónde está? Y yo se iba a salir corriendo Allá Para llamar de la niña madre Y cuando llegué allá Encontré la hermana De Carmen Allí para allá Yo le dije Ven Mataron a Carmen ¿Qué hay niños? La doña la mataron Yo sé que va a matar Mataron a Carmen Entonces yo salí corriendo Para allá Para la casa De la otra Llevan de Josecita A la esquina Yo salí de acá De la niña madre Y a la esquina Ya bien Venía Carlos Conmigo La otra Ella cogió Por los brazos Así tiraba Y yo dije Joder Corre Ya como que nataron Uno Allá llevan Uno Me parece que lo llevan Como muerto Entonces ella Se va a pasar Ay Si es a Jorge Porque es Carlos ¿Quién lo lleva? Digo ¿Quién? Bueno Cuando me dijo Así sí Yo no sé ¿A dónde? Que Yo que me habían matado Yo salí corriendo Entonces Este día yo No tenía fuerza Para correr A las piernas No me daban Yo corría Y parecía Que yo no corría Ya llegué aquí Cuando llegué Ya lo encontré Allá Lo había atendido Allá La mujer acá Ya es la allá Entonces Yo me puse A la grito Aquí yo sola Después de Vinieron Dos muchachas De allá Mis hijas Dernitas Ay señora Sofía Que te alcance Ay mi hija Que te alcance Grande Yo todavía Yo no sé Todos los muertos Que harían Porque yo estaba Yo estaba Que yo no sé Yo no Salí entonces Corriendo Yo corrí De aquí para allá Corriendo Y que a buscar A buscar La rezandera Bueno Entonces yo salí Corriendo Para allá otra vez Para allá Para allá Yo fui Por allá Para la calle A buscar La rezandera Yo fui A buscar La rezandera Para que me desrese A mi hijo Y entonces Cuando yo iba Por allá Corriendo Yo iba corriendo Yo sé que iba corriendo Las piernas No me daban Como para correr Pero yo Hacía correr Me dijeron Me dijeron allá Devuélvete Devuélvete No llegue Yo dije Ahí está La gente Para allá Yo enseguida Me regresé Para acá Me metí Para acá Para dentro Ya encontré A Luchi Y a Carolina Que estaban allá Llorando Y entonces Me metí Para acá Entonces Llevo Carmen Cervantes Llegaron A los que hayan matado Los hijos Avisándoles Que puedan recogerlo Porque el reino Entraba aquí Bueno Todo el mundo Recogiendo a su hijo Después vinieron ellas Y me cogieron Porque ellos estaban En tirón el tuerro Y acostaron A carne A carne A cama Y a él Yo saqué La cama Y a él Lo acosté A ir en la sala Y así Se nos hizo de noche Y quedamos aquí Como bueno Como en tiniebla Y todo se sentía Los que quedamos Porque el que pudo Coger monte Enseguida Se fue Los que quedamos Fueron los que teníamos Las víctimas Y entonces Y eso Unas las recogieron Y nos metieron Nos enterraron Y se fueron No tuvieron que ver Con más nada Pero el esposo mío Dijo yo Yo dije Ay guaco La gente se está viendo Y yo Que se vaya Todo el que se quiera A él Ya a mí me van a matar Al lado de mi hijo Si me van a matar Me matan Aquí al lado de mi hijo Pero yo dije Bueno Nos matarán Nos iremos los tres Entonces yo me quedé También con él Nos iremos los tres Guaco Después vino Que andaba por ahí Recogiendo Bien Donde están Y los mataban No como dijeron Después Que todos los Habían A Montonay Los habían No señor Allá mataron Once Allá mataron Cinco Ahí mataron No sé cuánto Y pararon Dos que los tenían Acortados Para matarlos Dos Tres Al viejo Juancho García Y al negro Servante El negro Servante Vive en Pirijal Juancho García Está Una mente mala Bueno y ayer Aquí pasamos La noche Nada más que Una señora Que le mataron Dos hijos Y le pusieron Un sobrino Que también se lo mataron Lo metieron Allá en la casa Quedan aquí En esta calle Esa señora Estaba solita Nada más que Con un nietecito Cuando El esposo Supo en el monte Porque estaba en el monte Ya llegó aquí De nochecita En el camino Supo que habían Matado Los hijos Y él dejó El burro Y se tiró Del burro Y salió corriendo Y se vino Y cuando la encontró A ella Nada más que Con el nietecito Y los tres muertos Entonces Nosotros aquí Yo aquí estaba Un muchacho Que mataron Del piñón Un piste Y los recogió Uno que mataron De veranillo Pero ese Cuando ella Lo fue a recoger Ya Lo fue a recoger Carlos Ya se lo habían llevado Porque ese Como no tenía Familia Que Esto fue a ella De recogerlo Bueno pero cuando Ya fue Carlos a buscarlo Ya se lo habían llevado Entonces Nos quedamos aquí Carlos Entonces a esas horas Se fue mi hijita Porque ella se fue Con él A la Cristi A pegar denuncio A Piñón Porque aquí Como es Cortaron La Cortaron La Este La ¿Cómo es la Comunicación? Y ella entonces Aquí no tuvo Donde llamar Entonces se voltó A San Basilio Carlos Carlos la llevó En una bicicleta Ella fue en Barra Y él manejando Llegaron Se fueron Y allá Allá Un señor Que los vio Una señora Llevo y les hizo Una toma Les dio una toma Y De allá Se regresaron Pegaron el denuncio De ahí De San Basilio A Piñón O le dejaron A la A una concejal Para que ella Se encargara De Alisa De Alisa El Piñón Y entonces Ellos se vinieron Llegaron aquí Quizás Pasadito de 8 De la noche Y entonces Buscando Para que nos sacaran Aquí los carros No querían De entrar Ya en la mañanita Siguiente día En la mañanita Vino un carro De esa rama El hijo Pasó la noche Yendo yendo Y viniendo A Piñón Como se llevó La mujer Para allá El que pasó La noche Yendo y viniendo Entonces En la mañanita Que llegó Otra vez aquí Encontró Un carro De Huilulta De esa rama Entonces Lo llamó Para sacar A Juárez Y siquiera A San Basilio A Juárez Y no a Jorge Para sacar A Jorge Y siquiera A San Basilio Para que no Para de ahí Buscar un carro Para llevarlo Porque los carros No querían De entrar aquí Entonces Nosotros Nos fuimos Quedaron Siete muertos Aquí Que nos enterraron Aquí Porque después Que nosotros Nos fuimos Llegaron De carreto A darle la mano Nos ayudaron Enterraron Muertos Aquí Pero ya Un poco Ya se acabó Entonces Nosotros Nos fuimos Con Llevamos Nos llevamos A Cajorce A A Álvaro Y a Humberto Y a Julio Pavón Cuatro muertos Sacamos nosotros A Pidijay Bueno ya Nos fuimos Para allá A Pidijay Yo no me hallaba En Pidijay Pidijay Es un Complicado El que empieza a Pidijay El forastero que llega a Pidijay Es forastero toda la vida Al año Al año Nosotros teníamos Bueno faltaban Faltaban siete días Para el año Porque nosotros Nos fuimos Salimos de aquí El 10 de enero Y regresamos aquí El El 12 de diciembre Siete años Nosotros venimos entonces Porque como se cumplía el año Digamos hasta aquí Ya Ya se habían venido Unos alante Entonces nosotros Nos venimos Y también nos quedamos De una vez Aquí en el año Bueno que yo no dejé La avenida Porque yo me venía Para aquí Me metían miedo Que me iban a matar Que aquí Que encontraban Trillones de carros Que encontraban De carro De tractor Yo me venía Un hijo Como él no salió de aquí Decía Bueno pero por qué dicen Si yo no veo trillón Ahí no entra nada Yo duermo Ahí en el plan Si me toca de dormir Ahí yo duermo Y yo no siento nada Bueno el día del mes Llegó la Cruz Roja La Cruz Roja La Cruz Roja La Cruz Roja Venía él de Pirijay Ahí lo entrevistaron A él Entonces Él salió en el periódico En el caballo Y entonces Los pelados Habían ver Los que estaban aquí Porque ellos se quedaban aquí Pero dormían allí En una finca Se iban para allá Para San Rafael Ya Pero de allá No al lugar Venían a ordeñar Las vaquitas Aquí Dijo Joaquín Andrés Cuando sintieron En el carro Ellos se metieron En un tapón Que había Uno que venía aquí Le daba miedo De estar aquí Y ellos se metieron En un tapón Entonces se paró Joaquín Y vinieron Y Ay ya Ya tienen a tío Carlos Parado Vieron a Carlos Y lo llamaron De ahí De la esquina De la capilla Él venía En un caballo Lo llamaron Entonces Le preguntaron Porque Aquí Que es una fantasma Y que No sé Entonces le digo Bueno aquí La fantasma Que sale aquí Es de carne y hueso Que soy yo Porque yo Si duermo aquí Y yo todavía No he sentido nada No he sentido nada Entonces Ahí me tomaron A él En declaración Entonces Y ahí Él cogió Y se fue Para allá Para San Rafael Que ellos tenían Rosa ahí Y se fue Para allá Sofía ¿Y por qué regresan De Pibijay? ¿Cuál es Cuál es El motivo Para retornar Acá A Playón? El motivo De retornar Acá a Playón La necesidad Porque Uno estaba Trabajoso A pesar de todo Que la Cruz Roja Nos acompañaba Porque no dejaba De traernos Mientras estuvimos allá Pero Uno estaba Trabajoso allá Porque no era Como está aquí Y allá Uno no tenía No conocía Ahí Mi esposo Que él le vendía El queso A Un quesito Que él hacía Se lo vendía A Néstor Al Néstor ¿Cómo era Que se llamaba El Rodrigo? Yo no me acuerdo Como que se llamaba Seca Chaco El vino Nos favoreció Hasta Y después Nosotros nos venimos Por eso Por la necesidad Acá siempre Tenía uno El palo de yuca Porque la yuca Que quedó Allí Se lo encontramos Y ellos Llevaban allá A Pibijay Si llevaban Arroz Yuca Todo eso Bueno Pero ya Antes Nosotros nos venimos Antes del año Faltaban como Siete días Para tener Ocho días Para tener el año El día que nos venimos Porque yo Yo me venía Yo me venía Con Augusto Estaba así Y un hijo de él Que por eso Yo quiero tanto Ese que era Porque se traía Pasó trabajo Conmigo En ese camino Yo no me había Aventilizar Yo me traía A los tres peladitos Uno del vecino Otro de hijo de él Y el nieto Ellos no se hallaban Tampoco Y nos veníamos Uy las peladas Se ponían guapas Si me insultaban Ustedes en cualquier Sato Que también La vamos a encontrar Ustedes allí Con la boca En el camino Yo no me ayudo Aquí Yo me voy Yo estaba negra Porque yo En la casa Donde estaba La niña Mari Yo no me hallaba Iba Y venía Yo tenía La hija mía Este Dálida Isabel Tenía su casa Yo me iba De Dálida Para acá Para donde la niña Mari Y llegaba acá Yo no me hallaba Me cogía otra vez Para donde Dálida Y si me regañaban Ay usted Es hispana Negra Usted se chupa Esos solazos Porque ahora Ni para aquí Ni para allá Yo le decía A mi hija ¿Cómo se hace? Yo no me hallo aquí Ya después La niña Mari Me dio la consolación Bueno y ahora Nos vamos a ir Para allá Si nos van a matar Ya que nos maten Pero nos vamos a ir Porque yo no puedo Deerle a usted Yendo y viniendo Aguantándose ese solazo Yo decía Mira yo No sé Yo no Yo si no estoy en mi casa No estoy bien Pero usted que lo está pasando Aquí No me está pasando nada A mí no me está pasando nada Pero yo no me hallo aquí Y ellas si tendrían conmigo Dálida, Cris A miña Mari Y Cristi Pero Cristi Como ella es así Ella Yo me venía Ya después Dijo La niña Mari Yo voy a hablar Con un tractor Para que Voy a hablar Con William Para que William Nos lleve al playón Para no venirnos más Así nos maten allá Porque como usted No quiere estar aquí Si no es allá Yo yo quiero estar allá En mi casa Porque ya en mi casa Estoy bien Ya la niña Mari Si tenía su casa aquí Nos venía Pero entonces Yo estaba allá Y me venía para acá Entonces ellas no querían Que yo estuviera aquí Mucho no puede estar aquí Solita No, yo estoy aquí Yo estoy bien Y ella decía Porque como aquí Estaba la Carmenruda Cuando la mataron Vivía aquí Y el hijo mío Bueno, que el hijo mío No estaba aquí Porque él estaba Él era profesor En Allá en Las Parceras Y fue profesor aquí Después de aquí Fue allá Allá lo pidieron Porque él fue profesor Él se quedó por ahí Porque él fue que lo pidieron Y se quedó allá Bueno, ese día Le dije yo a mi hijo Estaba él pañotándole la casa A la niña Mari Casquillándose Le dijo Este Yo le dije Mijo Yo no quiero que usted Por allá No sabe que a mi hijo Papá fue de aquí Yo le dije Niño, yo no quiero Que tú vayas Que tú estés allá Y yo voy a dejar Yo voy a ver Para decir Si me dan Le daban El reemplazo Para él Vendirse para acá Y vamos a ver Que no se fue Porque la verdad Lo ha matado Gracias por ver el video Gracias por ver el video